de tema. En Movimiento Ciudadano hablan de una nueva política. Los Fosfo Fosfo se dan golpes de pecho diciendo que los de la vieja política están en el PRD, en el PAN y en el PRI. Pero en esta temporada de Chapulines, vea nada más a quienes presentaron como candidatos y candidatas. Va Gibran Ramírez, que buscará una diputación por Movimiento Naranja, por Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales, que chapulinea del PRD a Movimiento Naranja. Y Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, que ante la grosería, como ella lo ha dicho, del Frente Huango por México, salta al Movimiento Naranja. Vea las imágenes. Por encabezar la primera fórmula al Senado de la República, Alejandra Barrales. Bueno, 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 señoras y señores, qué imágenes, ¿no? Gibran, Gibran Ramírez, ahí en el podio, en la mesa de honor. Sandra Cuevas, Alejandra Barrales. Oiga, don Dante Delgado, no me la chiflen, que es cantada. ¿Cómo que la nueva política? Pues si son la misma burra, pero revolcada políticamente hablando, ¿eh? Políticamente hablando para que nadie se vaya a sentir. Y para hablar de